Sonic, la película, es la nueva película para niños que sigue al personaje del mismo nombre que está intentando encontrar su hogar, mientras que es perseguido por el Dr. Robotnik y es ayudado por Tom, el sheriff del pueblo, para lograr escapar de él. Voy a empezar haciendo énfasis en el hecho de que esta película hizo un gran cambio en su CGI, ya que la versión original de lo que querían presentar como Sonic no funcionó en el primer tráiler que lanzaron, así que retrocedieron la película, arreglaron el CGI y te presentaron un Sonic más fiel al videojuego que tanto se conoce y la verdad que esto generó un gran impacto en la película, ya que el diseño de este personaje es más tierno, más amigable y funciona mucho más para la película de una forma que no esperaba. La verdad es que esta película aparte es sumamente tierna, sumamente entretenida e ideal para los niños de la casa. Y algo sumamente importante para que esta película funcione es que te creas la relación que se forma entre Sonic y Tom y la verdad que con el paso del tiempo se logra consolidar muy bien esta relación para que te importe lo que pasa con estos personajes y eso es una de las construcciones más básicas que me ha gustado. Otro de los puntos más importantes es Jim Carrey, que representa al villano de esta película, el antagonista, y es Jim Carrey siendo Jim Carrey, ese Jim Carrey de 20 años atrás, donde su comedia se basaba mucho en las formas de hablar que tiene y en los movimientos de su cuerpo, especialmente de su rostro. Y es que encaja muy bien para esta película. Fue una forma de recordar esa parte de la carrera de Jim Carrey que para mí funcionó muy bien en esta película. No creo que para otras películas funcione tanto, pero para esta, para el tono que tiene y para la caricatura que es de sí mismo, funciona perfectamente. Los personajes secundarios de esta película son, como esperaba, unidimensionales, pero de alguna forma combina muy bien con el entorno que se creen. E incluso aquellos que solo entran para hacer un chiste. Y como dije en un inicio, esta película está dirigida para niños, lo que significa que en un punto para mí, como que se volvió muy repetitivo y muy cansada lo que estaba viendo, a pesar de que la película es de corta duración. Pero la vi en una sala rodeada de niños que estaban teniendo el mejor tiempo posible, y se estaban divirtiendo mucho con esta adaptación del personaje. Y siento que eso es lo más importante, y a ese grupo específico lo recomendaría. Y si son fanáticos de Sonic, siento que recordarán parte de esa infancia que tuvieron con este personaje. Y eso sería todo. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse al canal, subido todas las semanas, vayan al cine, si ven esta película me dicen qué les pareció, y nada más. Chao.